de esta manera, a ver, a ver. Momento de charlar un rato, poder entender y sacar conclusiones de nuestro devenir, desde nuestras realidades, en un país hermoso que necesita siempre que nos involucremos. Hoy, en Atardeceres, charlamos con... Itaí Hartman, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por contactarte con nosotros. Queríamos hablar con vos de varias cuestiones. Primero, conocer, de cierta manera, la experiencia de ahora Buenos Aires, un poco el recorrido que has hecho en la política, y también queríamos consultarte sobre las cuestiones que tienen que ver con la economía, como está habiendo, en realidad, que estamos presentando en este domingo 18. y, por supuesto, hablar del libro que vas a presentar el día lunes, en la feria del libro. Así que, muy por eso, agradecemos el contacto y la respuesta, por el principio, porque parece, como fue tu recorrido y la experiencia de ahora Buenos Aires. Bueno, en realidad, Buenos Aires surge en el 2016, es decir, en el periodo posterior al triunfo de Macri a nivel nacional. Proceso, el cual, de alguna manera, los habitantes y los militantes de la Ciudad de Buenos Aires conocemos con cierta anticipación, porque Macri fue dos veces jefe de gobierno de la ciudad, el matrimo gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 11 años. Y la verdad es que surge a partir de una serie de reflexiones, de balances críticos, sobre las distintas experiencias de construcción de alternativa política en la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, con el balance crítico de las frustraciones, o digamos, o de las dificultades, que lo que podemos denominar en un sentido amplio la oposición al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, hemos logrado hacer hasta ahora. Y una de ellas tenía que ver con la convicción de que para discutir al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires es necesario construir un proyecto para la ciudad, lo cual, por supuesto, no significa obtenerse ni dejar de asumir posicionamientos y compromisos de la política nacional, pero un proyecto que se le presente a la ciudadanía porteña como un proyecto para la ciudad, cosa que el macrismo logró hacer muy bien desde la derecha y que desde el otro lado nos viene costando bastante, y tratar de poner en discusión esos ejes. Luego de las elecciones, evaluamos que lo mejor era poner esa propuesta de ahora a Buenos Aires en un frente que fue unidad porteña, pero más allá de esa decisión, seguimos, de hecho hace poco lo que hemos relanzado en la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de pensar una propuesta diferente para la Ciudad de Buenos Aires, creemos que es uno de los grandes déficits del movimiento popular en todos estos años, y te diría en general la dificultad para pensar la gestión en las grandes ciudades, que creo que la derecha, lamentablemente, viene siendo más efectiva. Seguramente tenés un camino plebeo que tiene que ver con la propia grande, tenés ahí una formación académica, sos licenciado en el gobierno. Escuchame, ¿cómo? ¿Sos licenciado en la economía? Sí, así es. Bien. Si querés que evaluar un poco, diría, estos dos años y pico, tres, que estamos presentando del gobierno nacional, en cuanto a tu campo económico, ¿cómo lo evaluás hoy en dólares, en dólares, en milagros? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional, con su política económica, para todos los que somos de barrio? Bueno, obviamente el balance es un negativo, creo que eso, no hace falta ser economista para poder hacerlo. No solo en relación a lo que uno quisiera hacer, o las ideas que uno tiene para la economía, sino incluso en los propios términos de la campaña y de las promesas que el mismo gobierno hizo, en relación a las políticas económicas. El caso de la inflación es el más evidente. Macri se jactaba de resolver el problema inflacional en la Argentina, de manera muy sencilla, prometió llegar al final de su primer mandato con la inflación en un fígito, y es evidente ya para cualquiera, no solo porque lo dicen los números del INDEC, sino porque lo sabe cualquiera cuando va a su mercado, estamos con niveles de inflación que son muy similares a los que tenía la Argentina cuando asumió el gobierno de Cambiegos. Con lo cual, en ese plano, claramente hay un fracaso absoluto de la política inflacional. Y en cuanto a los dólares, es otro tema paradójico. En estos días, el Banco Central tuvo que... Fue impresionante. Esta semana, más de 4.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Hay una corrida cambiaria. Que era también un tema del cual nos decía, cambiemos con su equipo económico, supuestamente mejor de los últimos 50 años, que el problema del dólar ya no iba a ser un problema en la Argentina, porque veníamos en el periodo anterior con una fuerte restricción externa del ingreso de divinas. Y hoy estamos viendo esta semana como no pueden controlar el precio del dólar, agravado por el proceso de endeudamiento espectacular que tuvo la Argentina en estos años, pero sobre todo, no tanto por la magnitud de deuda que entró, sino porque en una parte muy importante, muy significativa de ese endeudamiento, en realidad ya salió del país a través de distintos mecanismos, principalmente la fuga de capitales y el financiamiento del déficit comercial, es decir, las importaciones. Y por lo tanto, las reservas de Banco Central están generalmente comprometidas con estas corridas. Es decir, digo, en los propios términos de la política económica que se planteó el gobierno y con los objetivos que se planteó, creo que estamos frente a una situación de fracaso. Ni hablar, si lo... No me vengo a decir que, digo, comparado con lo que uno haría, digo, pero ni en sus propios términos es consistente, creo, el resultado con sus promesas y las políticas económicas que están hablando. Y yo iba a eso, ¿no? Porque, por ahí, digo, este conocimiento, esta lectura, la realidad que vos haces, yo te lo contaba, en esto hasta de lo que estás hablando, porque todo el enlobamiento que hoy tiene el gobierno con las políticas públicas que se ven o no se ven, programan o no programan del gobierno nacional, del oficial, digo, el ajuste que hay, un ajuste a los trabajadores, a los alumnados, digo, a uno no lleva todo esto, porque vos tenés experiencia, el 2001 en ese, de una manera, digamos también, pero poniendo el cuerpo, militando, y entiendo que, yo creo que, el horizonte, es el lado. Te va, te dejo escuchar la voz, ahí, ahí, está medio... que el horizonte que se ve es el 2001, digo, ¿me suena a eso? Sí, digamos, si uno, a ver, si uno proyectara hacia adelante, por supuesto que en economía, las predicciones exactas son imposibles, ¿no? Entonces, uno no puede decir, bueno, dentro de tantos años va a pasar esto, porque depende de muchos factores, pero si uno proyecta hacia adelante, estas políticas conducen a un cuadro de, de fragilidad, económica y social, y mirada a la que tuvimos en la semana del 2001, por supuesto que es imposible predecir cuánto tiempo, puede ser, más corto, más largo, depende de muchos factores, depende del contexto internacional, depende del flujo de capitales, pero la tendencia claramente es hacia eso, porque cuando vos tenés un modelo económico que para sostenerte necesita el ingreso permanente de dólares a través del endeudamiento, cuando vos tenés, lo cual obviamente explica un modelo que es insustentable en el largo plazo, cuando vos tenés una política económica que tiende a, digamos, a redistribuir regresivamente el ingreso, es decir, a concentrar los ingresos en los sectores más pudientes y a perjudicar en los sectores más humildes, lo cual obviamente implica que la economía no puede reactivarse a través del ingreso cuando vos tenés del consumo. Cuando vos tenés un modelo económico que liberaliza, regula la actividad financiera y además coloca tasas de interés muy por encima de las internacionales, generando un nivel de ventanilla mucho más alto de lo que tiene en la economía real, bueno, genera que un sector muy importante, una parte muy significativa de las inversiones vayan al sector financiero y por lo tanto no vayan a la producción, por lo tanto no genera puestos de trabajo. Bueno, este tipo de modelo así planteado no puede llevar a otro lugar que no sea una situación de crisis social porque es un modelo que se va prácticamente en un modelo de exclusión, de una lógica de saqueo y de especulación financiera lleva hacia eso. El tema es cómo evitamos que eso ocurra porque cuando estas crisis, estas burbujas que se construyen estallan, obviamente los que las sufren son los más humildes como van a ser los milumbres. un tema que se viene en un lado y me imagino que estarás muy feliz por ello es la presentación del libro de la izquierda y el más humildo popular un tema es inevitable que se llama el próximo lunes 30 a las 18.30 en la Feria del Libro es así. Así es, en la Feria del Libro es un libro que hemos publicado recientemente con otro compañero que se llama Luis de Boccia con una serie de ensayos a partir de nuestra propia experiencia militante de reflexiones que hemos hecho sobre un tema que tiene vigencia, ¿no? De algún modo quienes provenimos de la cultura política izquierda siempre nos sentimos como una dicotomía de tener que elegir entre las las banderas, los símbolos, las tradiciones de la izquierda y la bandera, los símbolos, las tradiciones de los movimientos nacional populares, ¿no? En Argentina obviamente muy marcados por la tradición del feminismo, reactualizados recientemente con la experiencia del feminismo y nosotros nos preguntábamos siempre si esos dos caminos eran realmente una opción dicotómica que uno tenía que elegir por uno o por la otra o si podía haber un diálogo, si podía haber una síntesis entre esas dos esos dos recorridos, esas dos identidades, ¿no? Y el libro apunta un poco hacia eso que tiene que ver con nuestras experiencias pero también con debates que son parte siempre de la militancia popular en Argentina y luego vamos a hacer el lunes en la Feria Libro con un panel para nosotros muy que nos honra muchísimo donde va a estar Puebla Boy un compañero que es muy importante un líder un referente político y sistema muy importante en la Argentina sobre todo en los intereses a partir de la experiencia de la CT que los trabajadores de la economía popular Elio Mezalcorta una compañera que es una abogada de derechos humanos que viene caminando junto con nosotros hace tiempo y Cecilia que es una dirigente cordobesa que ahora es disfrutada del Parlasur y además amablemente escribió el prólogo del libro que también participa en esta calidad en el lunes así que está todo el mundo más que invitado de paso son salidos para ir a Feria Libro si no tenían iban a ir o si no tenían pensado ir es una oportunidad para ir y de paso acercarse a la presentación agradecemos el cargatito de ahí de actuación en el programa lo humildemente ir y ir charlando con todos los actores políticos sociales populares que están en todas las ramas políticas candidarias es importante tenerte este es el cuarto programa del ciclo tenerte a vos el recorrido la militancia y la milita y la profesión a las lecturas y a la política sentimos que le hace ver así que nada deseamos todo lo mejor y próximamente también te traemos un tema que tengamos para seguir charlando muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y te dejan más de aquí agradecer este ratito de charla con una pregunta muy muy interesante que viene desde lo social desde lo diario desde lo de la economía dando esta presentación de este libro y la va a realizar el lunes 30 a las 18.30 en la Feria del Libro en la ciudad de Bruselas